Ahorita continuamos con la clase. Entonces ya ahorita tenemos esto desde el, ya tenemos esto realizado aparte. Ahora, queremos hacer la multiplicación de matrices, era la pregunta que decía el compañero. Queríamos multiplicar las matrices. Aquí para la suma de matrices. Ya, ahora sí, para hacer la suma de matrices, para hacer la suma de matrices, voy a hacer esto más chiquito, ahí. Voy a venir acá. Ya, entonces quiero sumar, voy a sumar de una matriz de cuánto. ¿De cuánto es esta matriz? ¿De cuánto es esta matriz? De 4 por 3. 4 por 3, ya. Entonces lo voy a poner acá abajo. 4 por 3. 4 por 3, perfecto. Entonces, vamos a sumar, como lo estoy haciendo, igual. Esta matriz. Más. Esta matriz. Si lo hago directamente, me sale error. ¿Por qué? Porque esta es otra versión. Entonces, aquí lo que vengo, gasto cheese, control, enter. Y me sale solo un número. Para que le salga completa la matriz, en este caso, lo que ustedes tienen que hacer, seleccionan todo el área de la matriz. Tienen que seleccionar otra matriz de 4 por 3. Entonces, venimos acá nuevamente. Y aplastamos, shift, control, enter. Y ahí sale toda la matriz. ¿Sí? Repito. Aquí hicimos para la suma. Ahora vamos a hacer para la resta. Aquí estamos haciendo U1 más. Vamos a poner como yo. U1 más U2. Ahora vamos a hacer acá abajo. U1 menos U2. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Tenemos que seleccionar. Toda la dimensión de la matriz. Para que nos haga el cálculo. Entonces, hacemos igual. Va a ser una matriz de la misma dimensión de 4 por 3. Entonces, aquí ponemos igual. Sumamos. Ah, perdón. No me déjame de acuerdo acá. Acá. Una, dos. Menos. La matriz de acá. Es 1, perdón. Aquí. Menos la matriz de acá abajo. Y le damos Enter. ¿Sí se dieron cuenta que me salió valor? Esto es... Helen, ¿sí te diste cuenta que salió valor? ¿Está Helen ahí? Sí, profe, sí. ¿Sí te diste cuenta? ¿Por qué me salió error? Porque solamente le di Enter. No tengo que darle Enter. Tengo que aplastar Shift, Control, Enter. Para que no me salga error. Entonces, repito. Son 4 por 3. Me regreso acá. Shift, Control y Enter. Y ahí me aparece la matriz. ¿Sí te diste cuenta? ¿Sí se dieron cuenta los demás? Ustedes... Profesor. Dígame. Una preguntita. Ayer no le tiene que poner igual resta. Así como le pone igual m mul. Juan, repíteme la pregunta que no te entendí muy bien, por favor. Que así como le pone en la multiplicación igual m mul, en la resta no le tiene que poner igual resta. No. No, es que para resta no he encontrado comando que diga para resta. De repente sí hay. Déjame ver. No, mira, residuo. Y si le pongo MRES, no hay. No he visto matrices que... O sea, no he visto el comando para hacer resta de matrices en Excel. Yo lo he visto... En la suma sí, es verdad. En la suma tampoco lo he visto. Lo hago así mismo. Mira, aquí arriba está sumada la matriz. Directamente una matriz con otra. Está directa... ¿Qué hacemos al marzo ya? Pero para... Y no se puede poner el símbolo de sumar. Eso no sirve ahí. ¿El símbolo de sumar? ¿Cuál? ¿La sumatoria? Sí, la sumatoria. Es como es. Es que la sumatoria te suma escalares. Aquí, si ustedes observan, aquí en la barra de fórmula, aquí esto es una matriz. Esto de aquí es una matriz. Esta es una matriz. Y esta es otra matriz. Entonces aquí el Excel de alguna manera entiende que está sumando dos tipos de matrices. De alguna manera eso lo entiende el Excel. ¿Sí? Entonces, profesor, tengo que siempre ponerle Shift más Control y Enter. Lo primero que tienes que hacer es ver la dimensión de la matriz resultante. Y tienes que seleccionar el área de las celdas de la matriz resultante. Si es una matriz de tres por tres, tienes que seleccionar tres filas y tres columnas. En este caso era una matriz de cuatro por tres, tienes que seleccionar cuatro filas y tres columnas. Una vez que seleccionas, te vas al primer elemento, te vas al primer elemento, te seleccionas así, te vienes acá adelante y ahí escribes la fórmula. Y aplastas Shift, Control, Enter. En esa combinación. Si lo haces de otra manera... Me salió, profe. ¿Te salió? Sí, gracias. Si lo haces de otra manera, te va a salir error. Si lo haces, si lo haces así, Shift igual, y pones la matriz, mira, si lo hacen así, menos la otra matriz, ahí te va a salir error. Si lo haces, seleccionando las áreas de las celdas, y le pones menos la otra matriz, también te va a salir que no encuentra valor. La única manera para que te salga, es que selecciones toda el área de la dimensión de la matriz, y aplastes Shift, Control, Enter. Ahí sale. Si no lo haces en ese orden, no te van a salir las operaciones. Si ustedes veían que en el dispositivo anterior a mí me sale directamente, es porque es por la versión de mi sistema operativo. Yo tengo una versión diferente de la que ustedes tienen, entonces a mí me hace esos cálculos directos. Pero, en el caso de ustedes, ya estamos trabajando aquí otro ejemplo. Ahora veamos para la multiplicación de matrices. Entonces, para multiplicar matrices, el comando era mmulti. Vamos a multiplicar la matriz 4x3 por el escalar 3x4. Entonces, vamos a poner transponer. ¿Cuál matriz es la que vamos a transponer? La que es de... Perdón. La matriz que es de esta. 4x1. Esta matriz la vamos a transponer porque queremos que sea una matriz de 1x4. Primero que todo, si vamos a multiplicar una matriz de 1x4, por otra matriz de 4x3, ¿cuál va a ser el resultado de esa matriz? 1x3. Una matriz de 1x3. 1x3, ¿no es cierto? Entonces, selecciono el área de la matriz, ¿va? El resultado, aquí abajo lo voy a poner. Va a ser una matriz de 1x3. Por eso es que lo primero que aprendimos nosotros fue a identificar las dimensiones de las matrices y los resultados de las distintas matrices, porque aquí ya se lo entiende que uno lo maneja y lo hace directamente. Entonces, aquí lo que hacemos, seleccionamos el área. Ahora sí, voy a poner la fórmula directa. Igual. La matriz de 1x4 no la tengo, pero tengo la matriz de 4x1, entonces voy a transponerla. Como voy a multiplicarla, pongo la función mmulti, de multiplicación, pongo la primera matriz. La primera matriz que voy a multiplicar es la matriz de 4x4. Pero ahí se sobrevivió mal, porque está una de 3x1 esa. ¿De 3x1? Ah, ya, perfecto. Sí, estamos mal. Es 4x1, es 1x4. 1x4. Ahí iba a salir error. Y entonces... No, no, profe, sí está bien 1x3, solo que en el momento que estaba sombreando, ahí... A ver... 1x3 es así. Sí. Sí. Ya listo, gracias. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Igual, mmulti, y seleccionamos la primera matriz que tiene que ser de 1x4. Como este es de 4x1, lo que vamos a hacer es... Ay, yo no sé por qué salió. Me cerraré. Tiene que... Ah, es que sin darme cuenta, envíe la ayuda de O. Bueno, entonces aquí ponemos la transpuesta, transponer, porque vamos a transponer la matriz. Entonces, seleccionamos la matriz que vamos a transponer. Cerramos paréntesis. Como estamos multiplicando la matriz... Ahí me va a salir error, ya van a ver. Ah, no, sí seleccioné los tres reglones, ¿no? Sí, sí está seleccionado. Perdón, disculpa. Y entonces, ahora lo que vamos a multiplicar es con la matriz de 4x3. La matriz de 4x3, ¿cuál era? Bueno, seleccionamos esta de aquí. A manera de ejemplo, para ver la operación de multiplicación. De 4x3. Entonces, ahí estamos seleccionando la matriz de 4x3. Cerramos paréntesis. Y le damos Enter. Shift, Control, Enter. Ah, no salió. Agregámoslo por parte. Número de valor. Shift, Control. Ah, ya sé por qué. Acá está mal seleccionado. Ahí. C15. Transponer. C15. ¿Cómo se puede cambiar en la persona justicia? Un, dos, tres. Vamos a ver. 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 Me colgó la máquina. Lo voy a hacer acá abajo. Lo cual. Transponer. Voy a hacerlo por partes. Vamos a poner la matriz. Igual. Vamos a poner. La matriz. Este es. Se pone que aquí es una de 3x3. Parece que en esta versión de Excel no se puede hacer directamente. Profe, con pegado especial. Lo que quería hacer es que no se puede hacer directamente. Me pide y me manda ayuda de Excel. No se puede hacer. Parece que. Sí. Control. Lento. Ah, ya. Ah, también es lo mismo para la respuesta. Por eso es decir que me. Se genera conflicto cuando pongo aquí las fórmulas directas. Parece que genera conflicto cuando combino matrices que no son cuadradas. Entonces, si tienen este problema, lo que va a tocar hacer es nomás trabajarla por pasos. A veces conmigo la toma con el punto, porque a veces está seleccionado como punto y es que hace que con los comas. Ya, ya. Ya sé que tienen ese problema y ya lo voy a tener pendiente para los próximos ejercicios. No lo voy a hacer tan directo. Lo voy a hacer más paso a paso. Entonces, miren. Para resolver esto, primero, ¿qué va a tocar? Transponer. Transponemos la matriz. Y acá hacemos clic derecho. Pegada especial. Pegada especial. Y acá. Y aquí transponer. Entonces, ahí tenemos la matriz y la otra matriz que vamos a multiplicar. Entonces, ahora sí ponemos aquí el comando. Igual. M mult. Seleccionamos la matriz que vamos a multiplicar. Tengo que poner el área. Tres. Va a ser de 1 por 3. Igual. M mult. Selecciono la matriz que voy a multiplicar. La primera matriz. Punto y coma. No agarro el punto y coma. Punto y coma. Ahí está. Punto y coma. Y la segunda matriz. Vamos a ponerle esta de acá. Y el gasto shift, control, entre. Y ahí ya salió. Parece que al momento de ponerla, introducir la fórmula transponer dentro del comando, parece que como no son matrices cuadradas, parece que el programa tiene algún tipo de conflicto. Pero bueno. Ya sabemos que no se puede hacer la fórmula directa con transponer en el caso de esta versión de Excel. ¿Ya? Cubierta la pregunta que tenía, creo que era Dalton. Dalton creo que era la que tenía la pregunta, ¿no? Helen, ¿me ayudas? ¿Quién era el que tenía la pregunta, la duda? Rolando. Rolando. González. Rolando González. Está aquí, Rolando, cuando entró en la sesión. No está. Pero de él era la duda de la multiplicación. Ya. Sí, por él fue que entré acá. Igual esta parte del video también está grabada. Bueno, vamos a continuar con la otra parte del ejercicio rapidito. Ustedes tienen clase de aquí, ¿no? Sí, profe. Ya tenemos clase a las once. A las doce, perdón. Bueno, entonces. Sí, profe. Entonces ya nos quedamos hasta allí. Y quedamos un ejercicio y eso lo vemos en la otra clase. Lo terminamos de ver. Y hasta aquí nos quedaremos. Nos vemos ya el día jueves, ¿no? Entonces que nos vemos el jueves. Gracias, Martín. O sea, clase, profe. Hoy mismo. Dígame. Voy a subir hoy mismo a la clase de hoy. Ya está subida la primera parte. Ya subo la parte de acá también. Ah, ya listo. Gracias. Ya ok. Entonces nos vemos el día jueves, Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.